En el planeta existen países que están hasta las narices de la ideología woke, teniendo en cuenta naciones donde lo aplican, ya que en Asia, Europa del Este o África, los innombrables tienen cero poder de aplicación, veamos cuáles son los 7 países del mundo más hartos de los progres. Italia está entre los lugares donde han dicho basta al movimiento progre, primero lo demostraron en las elecciones votando al partido político menos progre y después oponiéndose a todo el marxismo cultural que les afecta en distintos ámbitos de la vida. Argentina es uno de los países del mundo donde más se aplica la ideología progre desde hace años y donde la población está más hasta las bolas del wokeismo, de la ideología de género y de más parafernalia. Dinamarca es un país donde los innombrables han hecho de las suyas, la gente ya está harta y ha dicho basta de dicha porquería antinatural y de que a todo lo malo le digan bueno y a lo bueno malo. México, a pesar de ser un país donde la ideología woke no se aplica tan fuerte como en otros países del mundo, está entre los lugares donde más están cansados de ellos, ya que es un país tradicional y donde el cristianismo está más arraigado y no están tan acostumbrados a estas nuevas aberraciones. Suiza, país rico europeo y donde no hay tanto progresismo como en otros lugares, también están hartos de dicha ideología woke, ya que les está afectando como en temas migratorios y empeoramiento de su nivel de vida. Estados Unidos está entre los países del mundo más hartos del movimiento woke, es aquí donde los innombrables originaron el movimiento que se extendió al resto de Occidente. La gente en el país no aguanta más de que sus series, películas, noticieros, deportes, etc. sean un panfleto globalista. Polonia es un país que dice basta a los progres, viendo la destrucción que han causado los países vecinos de la Unión Europea y siendo empujados poco a poco a que acepten las mismas políticas que han derruido dichas naciones. Polonia es un país que han Fight Radio.